¡Suscríbete al canal! Después una línea justo debajo del círculo y la distancia entre la mitad y esta línea es la que nos dará más o menos la distancia a la barbilla. Después unimos los lados del círculo a la línea de la barbilla. Y ahora una pequeña explicación de la diferencia clave entre semes y uques y que es más bien como toda la parte clave de todo este tutorial. El truco es la forma de la cara. Esta es la cara del seme y como se ve va de una línea recta a los lados, pero al cruzar la línea debajo del círculo después de pasarla un poquito, se hace otra línea recta en diagonal para juntarse con una barbilla. Mientras que en el uque, aunque también pasa la línea debajo del círculo, esta llega a la barbilla pero con una línea curva. La diferencia en pocas palabras es la mandíbula recta para el seme y curva para el uque. Ahora sigamos con este seme. Dibujamos la forma de la cara y pueden jugar con las líneas y hacerles un poquito de curva en las esquinitas y así para darle la forma a la mandíbula ya que recuerden que este es un hueso y pues no se trata de que sea tampoco tan recto y tan cortado raro. Y luego el cuello, el del seme es más grueso por lo general, por lo que se puede sacar a la altura de la mandíbula. Después la posición de las partes de la cara es como lo expliqué en el tutorial de uques, así que si quieren saber más, por favor chequen ese video. Los ojos, bueno, aunque este no sea un tutorial de ojos, recuerden que igual una de las diferencias claves entre el seme y el uques que el tamaño de los ojos, en el caso del seme son más afilados y delgados. Luego las cejas, por lo general más gruesas. La nariz, que en este caso son solo unos puntitos para las posas, bueno, puntitos, líneas, que a diferencia de, no sé si recuerdan, en el deluque le hice como un rombo ya que hay muchos tipos de narices. La boca, que igual, no sé si recuerden, está a la mitad de la mitad. Luego las orejas, que van desde la ceja o la línea de los ojos y terminan en la nariz. Y por último el cabello. Por último quise mostrarles lo que hago ya últimamente en mis dibujos, es que después de hacer el sketch a lápiz, ocupo puntillas rojas, para remarcar todo lo que quedará en el dibujo final, ya que al borrar se va el lápiz y solo se queda el rojo. Empecé a hacer esto ya que si hago muchos detalles con lápiz, la hoja se mancha y luego es muy difícil de borrar y queda muy sucio. En cambio, aunque el rojo no se borra, los dibujos al pintarlos al final ya casi no se nota y se mezcla muy bien con los dibujos. En este caso no va a ser pintado, así que procedí a detallarlo todo con el mismo color rojo. Cosas como los ojos, los mechones de cabello, algunas sombras y aretes, porque me gustan las perforaciones. Cosas como los ojos, los mechones de cabello, Cosas como los ojos, los mechones de cabello, Cosas como los ojos, los mechones de cabello, Gracias por ver el video. 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 En fin, esto fue el tutorial de cómo hacer CEMES. No muy a detalle, lo siento, pero es que cada parte del cuerpo es un tema muy extenso, así que solo les di por decir la estructura y la diferencia en general. Así que si quieren un tutorial de alguna parte del cuerpo en específico o algo así, déjenmelo saber en los comentarios y yo haré mi mayor esfuerzo para hacerlo bien y que a ustedes les sirva sobre todo. Y recuerden hacer que el arte suceda. Bye.